Imagínate que esto pasará en un cine, ¿verdad? O sea, la gente aquí sentada normal, a uno patando ahí ¡Mira la cara de Sophie! ¿Qué? ¿Sabes de qué va este juego? No ¿Estás buena, tío? ¿Me va buena, tío? ¿Me fue allá? Yo, sí Esta, ¿no? ¿No tienes pupilas, hijo de puta? Ah, sí, sí, están mirando... Mangel es visco ¿Qué? ¿Por qué? Espérate, quédate ahí dinosaurio, quédate ahí dinosaurio Así mejor, ¿no? Eh, pero no mires mi ojete de dinosaurio Pues lo estoy mirando, vamos, de escándalo ahí Bueno, vamos al bar, creo que el bar está por aquí Mira, aquí Bar, bar Es la primera vez que entro, eh No sé qué coño hay aquí No hay nadie, tío Esto es el bar más peroso que he visto en mi puta vida Madre mía, no hay nada Hay gente aquí, hay un Iron Man yendo al baño de señoras Eh, vamos a hacer el cyberbullying, ¿dónde está el Iron Man? ¡Oh, hay un espejo! Ay, vamos a maquillarnos, chicas, venga Tenemos que estar preciosas para los hombres que hay allá afuera, ¿vale? Yo es que... Creo que tengo los dientes Ay, no te preocupes, chica Los tíos solo les interesan lo que tienes debajo de los pantalones ¡Ay! ¿Qué haces esta aquí? O sea, afuera Es que que... ¡Jajaja! Oh, yeah Estoy divina hoy, o sea Es demasiado gorda Vale, a ver Eh! Venga, dame una copita, ¿no, señora? Dame una copita Eh, eh, eh Voy a comprar cervezas para todos ¡Ah! Le estoy tirando mis dólares Vale, eh Creo que voy pedo ya, ¿o qué? Yo también Hola Ah, sí, sí, está aquí En la Q, en la Q lo tenéis la cerveza A ver Y una Fantas ¿Cómo me la bebo? Me digo serpiente Drink Toma Quiero más Drink Ah, vale Hay que beber mucho para, para, para tal Quiero más Eh, eh, eh Está empezando a moverse raro mi personaje Espérate, voy a beber otro más Quiero más Más, más, más Más Tiremos estos dos Más, más Hola, 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 hola Que está dando solo mi personaje A mí no me sube Esto no me sube Que no te sube Bebe mucho Yo he, yo he comprado una de cerveza Y estoy mazo de droga, tío Eh, tío Tío No ¿Tú que hacéis en el suelo? El display ha potado y todo Dios mío, has hecho la idea real Gol ¿Estáis potando? ¿Cómo coño potáis? ¿Cómo coño potáis? ¿Qué cojones? ¿Cómo coño hacéis eso? Sí que estoy potando también Yo voy a, yo, yo voy a seguir, yo voy a seguir viviendo Quiero, quiero acabar potando A ver Drink 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 Hola Me ha muerto Me ha muerto Me ha muerto Y me he caído solo esta vez Estoy de re Dios mío, que alguien lleva la ambulancia por favor ¿Has visto como hemos dejado el suelo del mar? Me he caído demasiado, vale Vamos a ir al cine Highlight, fully consequences free Oh Eh, están, están poniendo vídeos de algo Tío, hay anuncios hasta aquí tío ¿Qué coño pasa? Hola En el cine, en el cine No, la verdad ¿Cómo se baja el volumen? Espera, vamos a sentarnos Si Te vente a la finita de los bancos What the fuck ¿Qué están poniendo? ¿Cómo se...? ¿Estamos todos en el cine? Eh... ¿Cómo vola esto tío? ¿Podemos...? Ya está, votadlo ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo votamos? ¿El qué? A la Q, mantenedle a la Q O si no, darle a request video y poner ese que se ha puesto ahí ¿Qué es esto? Karaoke destrozando Sí, sí, feed me fiasco, karaoke Mantener la Q, la Q Vale, pues va a salir ahora mismo Voy a ir recantando Eso es lo que vamos a ver Óscar, Óscar, aquí arriba Estoy muy pedo Siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Estoy muy pedo Siéntate, siéntate No la líes, que va a venir Nos van a echar en el cine Sentaos coño, sentados No os pongáis de enfrente Que ya empieza, que ya empieza Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh Silencio Que están apagando las luces A mí no me dice eso Oh, oh, oh Dios mío, lo han liado Lo han liado Lo han liado No, no, no Oh Oh Subidón Cópete Boten 전 Drop the base now Imagine que esto va a ser un cine ¿Verdad? Osea la gente aquí sentada Normal A vuПр totalmente Oh Oh dios mio, no, 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 a la gente no, por dios Shhh, 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 ya empieza Ya, 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 ya Ya, 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 ya empieza, ya empieza What the fuck Está cargando, está cargando, está cargando No puede ser verdad Atención, este video no es suyo Ay dios mio, espérate Vamos Willy, te queremos Willy, Willy Están echando a toda la gente en el cine Se esta el dios Wily Wily Siéntate Wily Wily Dale primo Wily Que tu Deja de potar Que tu When she was just here She inspecting the world Wily Wily So he can't wait To sleep Wily Paradise Me he muerto de un puta comatílico El dinosaurio ha muerto El dinosaurio ha muerto Wily 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 H Wily 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 Como si estuvieras de Santiago Bernabéu Creo que seguirme ya, vamos a seguirme Acabo de hacer 360 kicks Hay Dios mío, ay Dios mío Para, stop it, stop it No sé si voy a ir demasiado pido o qué, pero joder Madre mía Madre mía Madre mía Que tranquilidad aquí afuera de repente ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! Su, su, suscríbete y dale a like si quieres su, su, suscríbete y dale a like si quieres ni, ni, no, ni no, ni, no, ni